¿Qué es la calidad de vida de la población? No sé si la calidad de vida de la población ha mejorado, creo que no. Digamos que si es una multinacional y ellos tienen, digamos así, por decirlo así, mucho poder, por qué no ayuda al pueblo, digamos, a solucionar ese problema.